Aquí en Mendoza está golpeando fuerte la sequía. Decía Sergio, ¿qué está pasando con el sector ganadero? Bueno, muchos de los ganaderos de nuestra provincia han perdido gran porcentaje de sus animales. Algunos, hasta el 70% nos contaban hoy. General Vear y la zona del norte de la provincia de Lavalle son dos de los departamentos más afectados y hay una preocupación real de todo el sector para ver cómo asumen el presente y futuro que tienen por delante. Claro, en el 55% del territorio nacional falta agua y si a eso le sumamos el calor extremo, la verdad es que la consecuencia es tremenda para el sector ganadero, por ejemplo, de nuestra provincia. Bueno, ¿y cómo está impactando la sequía en Mendoza? Las reservas en Poterillos, la situación actual también te lo venimos contando, están en el 60%. El dique, por ejemplo, de Agua del Toro y los rellunos en San Rafael presentan un porcentaje aún menor, teniendo en cuenta los metros cúbicos de agua que ingresan al río Diamante y los que salen, según un informe quincenal que da a conocer el Departamento General de Irrigación. Claro, en el contexto de crisis hídrica que atraviesa nuestra provincia es que... ...comunica la situación de los embalses de toda la provincia. Bueno, en el informe se puede ver que el dique Poterillo se encuentra con el 60% de reservas, te lo estábamos contando, de hecho, ya se había informado que el escurrimiento del río Mendoza era menor al pronóstico que tenía y, otro dato no menor, el peor de los últimos 50 años. El Carrizal y Valle Grande, el Nihüil, están por debajo del 50%. En cambio, el dique de Agua del Toro y los rellunos en San Rafael presentan un porcentaje levemente superior, un 52% de agua que ingresan al río Diamante y los que salen. El objetivo del Departamento General de Irrigación es que la población en general pueda conocer cuánta agua está ingresando al sistema, cuánta sale y cuánta queda almacenada en una acción más de este organismo para que los ciudadanos, todos, asuman que estamos en sequía y que hay que cuidar el agua, tanto para riego como el servicio de agua potable. Y hablando del sector productivo de nuestra provincia, también te traemos este... ...en Diario 1 y que tiene que ver con que la Nación oficializó la declaración de catástrofe agropecuaria en Mendoza por las heladas tardías. Bueno, el decreto por emergencia o catástrofe agropecuaria contempla a 15 departamentos de la provincia de Mendoza desde el primero, la información que está siendo publicada ahora en Diario 1. Claro, desde el primero de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024. Esta medida fue adoptada a través de la resolución 9 barra 2023 del Ministerio de Economía que fue publicada justamente hoy en el boletín oficial. Los distritos incluidos, te contamos, son del Departamento de San Carlos, también del de Tunuyán, de Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, Las Heras, La Valle y Luján de Cuyo, como así también Maipú, General Alvear y San Rafael. Del...